¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DigiPrieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque llega la beta abierta de Trove a Xbox One y Playstation 4 El juego Free to Play a medio camino entre Minecraft y Lego Que está impactando a todo el mundo y que en Steam pues tiene ya bastante tiempo Con muchos análisis positivos y una muy buena impresión de la comunidad Trove, para que no lo sepa, es un juego de mundo abierto que ya está disponible en PC y Mac Y ahora los usuarios de consola de actual generación pueden probarlo Tanto en Playstation como en la consola de Microsoft La desarrolladora ha dicho que la prueba le es de gran utilidad Ya que gracias a los comentarios de la gente están al tanto de los problemas que hay en ambas versiones Tryon Worlds, compañía que está detrás del videojuego, ha dicho que habrá actualizaciones continuas Para mejorar la experiencia de usuario Trove o Trove es un Free to Play que contiene microtransacciones Y que es bastante popular en el mundo de PC Ahora pues podéis descargar su beta para poder probarlo y disfrutarlo La verdad es que tiene una pinta muy chula Y bueno, os voy a dejar un vídeo también en la fuente de descripción Para que veáis más o menos como es Y pues bueno, si queréis jugarlo, pues ahí sabéis que lo tenéis Para disfrutar estas navidades Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!